El fin de semana último en Encarnación tuvo lugar en campeonato de la modalidad deportiva conocida como 3x3 o básquetbol 3x3. 3x3 consiste en un campeonato ya organizado ya hace cuestión de dos meses. Venimos con oficiantes locales, gracias a ellos pudo ser posible esta edición. La primera edición que estamos organizando, Arapodo Basket Club, que es un club que está ya hace siete años. Estamos jugando, comenzó un jueves, como lo dice su nombre, Arapodo. Y bueno, en realidad vamos sumando socios dentro de lo que es el grupo. Estamos afianzándonos despacito y bueno, estamos con muchas actividades. Realmente, gracias a Dios, estamos siendo cada día más organizados dentro de lo que es el grupo, consolidándonos, como te dije. Y bueno, el 3x3 consiste en una competencia de 3x3 hasta 4 jugadores y el tiempo es de 10 minutos. Bueno, y son 10 minutos corridos. Cada equipo tiene un minuto de tiempo por partidos. Y bueno, el doble vale un punto, el triple vale dos puntos. En fin, gracias a Dios tenemos concurrencia de gente de Pilar, que también le damos las gracias por la participación. Gente de Pedro Juan Caballero, gente de Villeta, de Asunción, gente de nuestros vecinos de Posadas, Misiones. Gracias realmente a todas estas personas pudimos hacer posible esta primera edición de 3x3 de Arapod Basket Club. Tenemos inscripto dos equipos y teníamos en un principio inscripto 22 equipos. Pero por fuerzas mayores mucha gente no pudo venir. Pero realmente estamos muy contentos con la cantidad de equipos porque fue y está siendo un éxito. Gracias a Dios, gracias al apoyo de la Municipalidad de Encarnación, gracias al apoyo de la Gobernación y de muchas empresas más que nos están apoyando. Y gracias a la ciudadanía por venir a apoyar y ver lo que es el evento 3x3. Tuvimos también el apoyo de la Federación Encarnacena Basket, que es un apoyo muy importante. Y bueno, gracias al presidente hicimos inauguración y tuvimos concurrencia también nuestros concejales, nuestros líderes, digamos. Es una adaptación del baloncesto, impulsado por la FIBA y que ya ha sido disputado en certámenes oficiales internacionales, a quien Encarnación ha tenido un auge positivo en los últimos tiempos con gran convocatoria.